Bueno, sabéis que en Aquí la Voz de Europa estamos constantemente hablando contra la globalización, el nuevo orden mundial, se le llama de muchas maneras, pero sí que es cierto que a veces queda como un poco ambiguo, un poco abstracto, no se sabe muy bien cuando hablamos de estos conceptos, de qué hablamos, de quién hablamos, cuáles son los objetivos de la gente que está detrás de este proyecto de la globalización, entonces hemos decidido profundizar un poco más en este tema, y para eso pues nada más o nada mejor que estar o que esté aquí con nosotros e invitar a un auténtico experto en este tema, una persona que ha escrito un libro llamado Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera, y esta persona es José Antonio Bielsa, que está aquí hoy con nosotros. José Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, Miguel, y gracias por invitarme a tu magnífico programa Aquí la Voz de Europa. Gracias a ti, José Antonio. Pues como acabo de comentar en la introducción, ¿no? Muchas veces hablamos del nuevo orden mundial, pero hay mucha gente que sigue todavía confusa, que no entiende exactamente bien este tema de qué va, ¿no? Coméntanos, José Antonio, ¿tú cómo definirías o qué es exactamente el nuevo orden mundial? Sí, sí, bueno, para empezar tiene que quedar claro que el nuevo orden mundial no es una entelequia, no es una construcción mental, sino que es un hecho constatado, irrefutable y en perpetuo progreso. Avanza, avanza y avanza de forma imparable y, por ahora, los frenos que se están poniendo contra el mismo son mínimos, ¿no? Testimoniales, meramente de la disidencia. También lo definiría como un estado mental alienado, como un proceso de ingeniería social altamente genocida, cuyo objetivo final, obviamente, es llegar a establecer un gobierno mundial. Hace 10 o 15 años, pues hablar de esto le suponía al estudioso todo tipo de descalificativos, ¿no? Teoría de conspiración, en fin, una situación que ya se ha revertido felizmente y que se da por hecha. La cuestión es, ¿podremos frenar esta amenaza en curso? ¿Realmente es irreversible el nuevo orden mundial? ¿Se puede hacer algo? Esa es la cuestión. Y el objetivo de este libro, en clave sintética y de vulgarización, es abrir el campo para que un público muy amplio pueda entender de forma clara y sin necesidad de grandes extensiones farragosas a las que nos tienen acostumbrados los manuales de los especialistas más eruditos, pues dejar las cosas claras cual si de un prospecto se tratara, ¿no? O sea, una síntesis de vulgarización con las ideas muy claras. El esqueleto de un edificio, la arquitectónica interior, sin necesidad de cargar las tintas en los adornos, en el barroquismo de esa escenografía, de esa puesta en escena, cuyo objetivo, pues es a veces despistar o contribuir a escurrir el bulto, digamos, ¿no? Hay que aclarar que se me ha olvidado decirlo en la introducción, que José Antonio Bielsa es historiador, no es una persona cualquiera, tiene conocimientos de historia, y yo te quería comentar, José Antonio, si has averiguado más o menos, yendo hacia atrás en el tiempo, ¿en qué momento empieza este proyecto del nuevo orden mundial? ¿Hay que irse muy atrás o es relativamente reciente? Es evidentemente un proceso de siglos de infiltración. Yo, el enfoque que le he dado, es un enfoque triple, ¿no? Tiene una dimensión política, una dimensión teológica, y una dimensión histórico-filosófica. Por ende, me centraría más bien en lo que sería la historia de la cultura. Pero el libro está abierto, por supuesto, a otras disciplinas, como la sociología, en fin, no voy a cargar las tintas en esto tampoco. Sí, es un proceso de siglos, cuyo momento de arranque, voy a hacer un poco más anticipatorio, tiene lugar en el siglo XIV, en el siglo XIV de la era cristiana, con la irrupción de las primeras filosofías que desestabilizan lo que va a ser la cristiandad, es decir, Europa. Ciertamente, la orden iluminista ya sabemos que entrará en los siglos XVII y XVIII, con todo su armamento dialéctico, pero la cosa viene de muy atrás. Estamos hablando de siete siglos, por así decir. Muchas veces hablamos de este nuevo orden mundial, pero parece que estemos hablando un poco de entidades extrañas, ¿no? Que no hablamos de personas en concreta, sí. Es cierto que se habla mucho de George Soros, del señor Rothschild. No sé si en tu investigación, José Antonio, has descubierto más gente. ¿Puedes darle a nuestros oyentes nombres y apellidos concretos de ayer y de hoy que estén implicados en este proyecto del nuevo orden mundial? Sí, pues, digamos, de forma eufemística, para no suscitar ciertas controversias, habría que hablar de la zona oscura. La zona oscura, que es algo, digamos, que escapa a nuestra absoluta comprensión, porque siempre se está rehaciendo. Muchos estudiosos suministran nombres, obviamente, de los oligarcas, de las jerarquías iluministas, los famosos illuminatis. En fin, Soros, obviamente, pues, es claro, es un claro testaferro y un peón del nuevo orden mundial. Lo mismo que tantas otras figuras que están ahí, ¿no?, que tienen, pues, una nombradía manifiesta, pero la verdad es que los verdaderos nombres están en la sombra, desconocidos de todo el mundo. Por supuesto, si aventurásemos algún nombre, seguramente incurriríamos en desinformación. Por eso no quiero tampoco dar una información que quizá peque de un poco amarilla, ¿no? Vamos a centrarnos un poco más precisa en lo que es la estructura interna, ¿no? Ese ente, ese ente polimorfo que se va desarrollando día a día, porque va modificando su hoja de ruta cada momento. Es decir, todo lo que sabemos del nuevo orden mundial, lo sabemos con retraso. Nos llega siempre en diferido. ¿Qué estarán tramando ahora? Es un enigma. Ese es el problema que tenemos. Más o menos, también, algo que la gente no acaba de tener demasiado claro, aunque tú antes has dado una pequeña pista, una gran pista bastante importante, diciendo que uno de los objetivos es la implantación de un gobierno mundial, pero, aparte de ese, ¿cuáles serían los objetivos o qué tácticas utilizan para llegar a ese objetivo final del nuevo orden mundial? Sí, más que tácticas, yo lo he llamado paradigmas. Y son una serie de paradigmas geopolíticos, teológicos, ético-morales, antropológicos, económicos, estéticos, lingüísticos, jurídicos, histórico-filosóficos, en fin. Una serie de paradigmas nuevos que van desestructurando poco a poco lo que entendemos por ley natural, que es la mera convención del ser, ¿no?, del ser en cuanto sujeto trascendente metafísico, para crear, pues, un nuevo galimatías absolutamente desbocado, absurdo, invertido, donde el mal pasa a ocupar el lugar del bien, y esto, pues, como diría Friedrich Nietzsche, no, es la trasvaloración de valores llevada al límite, ¿no? En el plano geopolítico, pues, claro, obviamente estamos hablando del desmantelamiento de los estados soberanos, la destrucción de las políticas económicas, alimentarias, culturales de dichos estados, en tanto soberanías, la supresión de fronteras, es decir, la política de bloques económicos, va a crear, pues, unas fronteras invisibles. Entonces, todo esto destinado, pues, a los intereses financieros de esa élite, que, insisto, está en proceso y en progreso de rehacerse continuamente. En cuanto al paradigma teológico, pues, obviamente se trata de más de lo mismo, ¿no? Implantar una religión mundial marcadamente anticristiana. Hemos visto un ensayo reciente en la nueva era, ¿no?, suministrando al gran público neopaganismo de cuchara, a base de chasincretismo, holismo, en fin, una religión sin dios, manifestamente satánica, donde se celebra, pues, el culto al dios-estado, ¿no?, al dios-estado del gobierno mundial, que en estos momentos tiene la forma de la tierra. El paradigma ético-moral, pues, es más de lo mismo, un relativismo absoluto de garrafa para consolidar un estado amoral nihilista en toda regla, en el que todo tipo de perversiones y aberraciones sean recompensadas por el sistema. Esto es la ventana Overton, desgraciadamente. Más de lo mismo, etiquetea, individualismo radical, un determinismo ciego que vemos hoy en día, pues, en la industria abortista, en cantidades industriales. El paradigma antropológico, más de lo mismo, destruir la familia tradicional, que sabemos bien que es la base y continuidad de la sociedad, y una vez hemos destruido la familia tradicional, pasaremos a deconstruir el sujeto. ¿Cómo deconstruimos el sujeto? Destruyendo su mente. Últimamente, esto se hace, obviamente, desde la ideología de género, ¿no? Se niega la sexualidad, se suprime a continuación el género, consolidamos lo que se denomina una perspectiva transgénero, y ya tenemos las puertas abiertas para lo que va a ser el transhumanismo, ¿no? El modelo poshumano, es decir, la deshumanización total. El paradigma económico, más de lo mismo. Las transacciones, obviamente, pasan a estar totalmente mediadas por la banca. El dinero físico, como escapa ese control, pues, desaparecerá, y está desapareciendo ya. La virtualidad del dinero, que tiene como fin poder cambiar su valor en función de los intereses globales, pues, con un simple golpe de tecla, ya pasa a ser dirigido, ¿no? Esto, pues, a medio y corto plazo supone, pues, implantar rentas básicas, liquidar el trabajo productivo. La máquina es tuya al hombre, en definitiva. Lo mismo con la propiedad. El fin de la propiedad arraigada es un hecho. Seguimos también con el paradigma estético, ¿no? Muy interesante. Como se legitima el antiarte, se celebra en el sentido, se destruye el lenguaje, se atenta contra la inteligencia, se degrada el propio concepto del arte. Todo es arte. Es decir, se elimina cualquier criterio de calidad y valor, ¿no? Todo para ser ininteligible, corruptor, y para postre tenemos los argumentos dogmáticos de la supuesta crítica especializada, que nos viene a decir qué es arte y qué no. Esto es marxismo cultural, otra vez más. Monopoliza la posmodernidad y está en todas partes. El paradigma lingüístico, de nuevo, al servicio de la corrección política, ¿qué tenemos? Banalización de los mensajes, sobredimensionamiento del medio, abolición de reglas gramaticales básicas, la comunicación deja de ser algo diáfano, se convierte en algo inconexo, un verdadero drama. El empobrecimiento del hombre, que es un animal del lenguaje, es más importante. Esto nos lleva a la muerte del lenguaje. De hecho, lo que están buscando realmente es, pues, se puede decir que es acaparar, ¿no? Lo que es la riqueza real, los recursos naturales, a través de ese control que has comentado, del sistema bancario, del sistema financiero, de los fondos de inversión privados, de herramientas como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, y a través de este sistema tramposo de dinero-deuda, crean, de manera deliberada, unas deudas que saben que no se van a poder devolver con dinero, y piden que sean devueltas, pues, con riqueza real, con materias primas, con gas, con petróleo, con minerales, con agua, con alimentos. Parece que, en definitiva, el objetivo sería ese, ¿no?, privatizar todas las riquezas del mundo y quedárselas ellos, ¿no?, prácticamente. Privatizar todas las riquezas del mundo para crear, pues, en un régimen, ahora estamos en un régimen de totalitarismo blando, crear algo más parecido a lo que George Orwell va en su novela 1984, a, digamos, a plantear, ¿no?, pero esto va a ser algo muchísimo peor. Lo que cuenta Orwell, me temo que simplemente es una fantasía para un público, pues, infantil. En fin, veremos cosas terribles a medio y largo plazo, podemos prepararnos para lo peor. Pero, bueno, mientras programas como este den la cara, por decir la verdad, algo nos va a ganar en el terreno. Cierto. Pues, gracias por este comentario, José Antonio. Te quería comentar, has hablado antes de la ideología de género. Me imagino que otra de las herramientas que utiliza este nuevo orden mundial para llevar a cabo ese cambio de paradigma, ese cambio radical de valores entre la población, pues, aparte del sistema educativo, pues, me imagino que los medios de comunicación son otra herramienta fantástica a través de los cuales, pues, nos van inyectando nuestras ideologías anticristianas, globalistas, antipatria, y, evidentemente, pues, también esta ideología de género, este, toda esta agenda LGTB, este feminismo, me imagino que también, José Antonio, estos medios de comunicación juegan un papel fundamental en este proceso, ¿verdad? Y ya no solo los medios, que no dejan de ser los peones del sistema, ¿no? Sino también el nuevo programa jurídico en marcha, ese garantismo jurídico del que Luigi Ferraioli habló, ¿no? Que es el derecho subjetivo, ¿no? O sea, crear un derecho penal mínimo donde la separación entre derecho y moral desaparezca, la separación entre delito y pecado desaparezca, la separación entre validez y justicia desaparezca, es decir, la muerte misma del derecho, todo ya, digamos, pasa a ser arbitrado, pues, por gran hermano, por la televisión, por los oligopolios de turno, por toda esa basura abiertas que nos están vendiendo por la televisión, por los medios, por la prensa del sistema, verdaderamente deleznable. En fin, esto, hablamos de la ideología de género que es un tema ya bastante visto, pero que simplemente es una herramienta más, un brazo más de ese sistema, de ese sistema cancerígeno, nocivo, que está haciendo una verdadera destroza en las generaciones actuales europeas y españolas. Coméntanos, sí, continúa, perdona. Sí, no, me gustaría también hablar de ese nuevo modelo de paradigma histórico-filosófico que late debajo de este embrión y es que la verdad pasa a ser ya un argumento a debatir. Es decir, la verdad está prefijada por la élite y el relato se rehace de forma continua sobre el principio de la subjetividad. Es decir, la multiplicidad de los relatos invalida la posibilidad de que haya un discurso consistente. Estamos ya en el terreno de las filosofías blandas. Es decir, ya no estamos en el fin de la historia de Fukuyama, esto es el fin del fin de la historia. Una fase terminal, preapocalíptica, que algunos teólogos especulativos quieren ubicar en el fin de los tiempos. Eso ya no lo sé, solo Dios lo sabe. Tu libro, José Antonio, se titula ¿Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial? Un manual de trinchera. Entiendo que das ciertos consejos o ciertas direcciones de lo que puede hacer una persona que sea consciente de todo esto que estás explicando, ¿no? ¿Qué puede hacer un oyente de aquí La Voz de Europa o qué puede hacer cualquier persona para oponerse a este nuevo orden mundial? A ver, lo primero y esencial es la formación. Si no hay formación no podemos hacer nada. Y una vez tengamos un mínimo de formación conviene pasar a la acción. Pero pasar a la acción con cabeza, con un plan logístico coherente y con unas ideas claras. Porque llevámoslas de perder. Tal y como está todo, hemos visto hace poco el panorama electoral español, una cosa que más o menos estaba ya diseñada para que ocurriera así, pero es desmotivador ver como la sociedad española por lo menos no abre los ojos y sigue todavía sometida a esas directrices de las que no no se querían despegar. Y es un problema. Es un problema que ya no solo es el nuevo orden mundial. Es el entontecimiento de las mentes humanas a pasos agigantados. Década tras década nuevos estudios demuestran que la inteligencia humana al menos en las generaciones más jóvenes el cociente intelectual tiende a bajar. No sé, por alguna razón será. Obviamente, un celular, un teléfono celular, un videojuego, no pueden sustituir la labor que hace un libro, un buen libro, quiero decir. En fin, ya me entiendes. Pues estamos terminando, José Antonio. No sé si quieres añadir algo más antes de terminar la entrevista. Pues sí, me gustaría agradecer a una serie de personas su labor en la configuración de lo que ha sido este libro. Porque, no nos engañemos, este libro es una empresa colectiva en la que han participado más personas que yo. Yo simplemente me he limitado a poner la pluma y aportar algunas ideas que mi limitada cabeza intenta de alguna forma desentrañar. En primer lugar, a José Le Sánchez, director del grupo Tribuna de España y también director de la Tribuna Ediciones, que es el impulsor de este libro, él propuso la idea de hacerlo y, bueno, es extraordinario este periodista. Vemos lo que está pasando ahora con él, está siendo víctima de una persecución terrible y, por favor, desde aquí, José Le, recibe mi agradecimiento porque la labor que estás haciendo, una labor ingente, no será nunca valorada por los medios siquiera, ni por ese gran público que es impasible a la realidad de lo que estamos viviendo, pero que sepas que tienes una leal y muy fiel legión de seguidores que valoran tu trabajo. También me gustaría citar a Raúl González Zorrilla, que está encargado de la edición y maquetación del libro, a Manuel Canduela, autor del diseño de la portada, estupendo, a Adrián Salvucci, que escribió el prólogo, a Javier Navasquez, periodista católico y amigo que ha firmado la primera entrevista en torno al libro y a Nuria Zelma, por su ayuda en la impresión y revisión de los manuscritos. Perfecto, José Antonio. Pues antes de terminar, coméntale a nuestra audiencia cómo y cuándo podrá adquirir tu libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial. Pues bueno, el libro se puede comprar por Amazon. Es curioso, pero sí, hoy en día el mercado del libro está en manos de Amazon y de entidades así. Pero bueno, también se puede encargar directamente escribiendo a la tribuna de España, al correo electrónico de José L., que se encarga también de la distribución del libro y espero que dentro de poco esté en alguna librería especializada. La gira pues va a empezar, la gira de la presentación del libro va a empezar el 20 de mayo, este 20 de mayo en Zaragoza, el 1 de junio estaremos en Madrid y bueno, ya se irá viendo porque esto es una carrera de fondo impredecible, ¿no? Y salir con un libro de estas características sabemos que va a tener muchos detractores pero también muchos simpatizantes y no tenemos que dar nuestro brazo a torcer desde luego a esos intereses del sistema que van a boicotear pues nuestro trabajo de difusión. Lo sabemos, lo asumimos y nos parece estupendo. Hagan lo que hagan nosotros vamos a seguir defendiendo la verdad y la verdad solo es una, no pueden ser tres, eso es más que evidente. Desde luego, pues José Antonio Bielsa, un auténtico placer haberte tenido aquí con nosotros y nada más, un saludo José Antonio y hasta la próxima. Gracias Miguel, un abrazo y hasta la próxima.